si el cerro está la guiadísima ay dios mío dios mío pero por qué está tan la guiado hermano mis tiros no se registran y no sé qué está pasando la guiadísima la guiadísima la guiadísima hermano ok ok eso sí lo fallé eso no lo fallé eso no lo fallé pero bueno eso no lo fallé No puedo hacer nada, weón Ok Hermano Es que, weón Y se pone que como de un tiro así, weón No me la contes Weón, no se registra nada de mi daño Madre Por fin ¿Qué es esto, weón? No te preocupes, no te registres daño de mierda No puedo saltar Puta madre Ok Mejor no me muevo Y así doy el tiro, ¿no? Puta madre Si no me muevo creo que puedo dar el tiro, sin problema No, vale La puta madre Se me marcó Si, ok Donkin... Oh, mierda. Nooo. Nooo. Salte mal. Ah... Haven. Nooo. Venga, pero a que alguien capture, no? Venga, pero a que alguien capture, no? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga. No. 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 o no no Ohohoh. ¡Eta! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡No! Si no hubiera saltado. ¿Por qué salteo ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mis respetos, hermano! ¡Mis respetos! ¡Ay, Dios mío! ¡DK! ¡DONKIN KONG! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!